Música Al corte del mes de julio, registra el aeropuerto internacional de Villahermosa una afluencia de 89 mil pasajeros, esperando que en el reporte del mes de agosto se incremente, indicó el administrador de la central aeroportuaria Armando Gamboa Vargas. En la entrevista comentó que antes de la pandemia de forma mensual eran 100 mil usuarios, cerrando al año con un millón 200, siendo en el mes de mayo el más bajo con 10 mil. En julio tuvimos 89 mil pasajeros, recuerda históricamente este aeropuerto es de promedio 100 mil mensuales. En años anteriores, antes de la pandemia, traíamos un total anual de 1.200.000, 100 mil mensuales, 12 meses, 1.200.000. Hoy, julio, fueron 89 mil. Esperemos que el COE de agosto, que al parecer sí, va a ser un poco más que los 89 mil. Tenemos tres líneas aéreas, Aeroméxico, Volaris Viva, el destino más visitado es la Ciudad de México. El periodo que bajó más fue en el mes de mayo, 10 mil pasajeros. Después, 20, 30, 40, 50, hoy tenemos 89. Agregó que se ha incrementado el número de asientos, pues los aviones amplían la capacidad para llevar a los usuarios cumpliendo con la demanda. Antonio Guillén, Camaró Rafa, Silvia Patricia Silva, Noticias TVT.